Bienvenidos al canal de Cuacarraquear, yo soy Jorge Baez y en esta ocasión te traigo un especial con 10 cosas que tú no conoces sobre Snoopy. ¡Comenzamos! Snoopy apareció por primera vez en 1950 en esta tira cómica, hace 65 años y sigue siendo uno de los perros más famosos del mundo. Si esos 65 años los convertimos años de perro, son 273. Snoopy es un perro de raza Beagle, se le utiliza frecuentemente para la cacería porque esta raza tiene un olfato privilegiado, son excelentes rastreadores, tienen un temperamento rudo pero también son juguetones y se les considera una excelente compañía para los niños. El personaje de Snoopy está inspirado en el perro que su creador, Charles Schultz, tuvo cuando era niño, este perrito se llamaba Spike. Snoopy originalmente se iba a llamar Sniffy, pero no le pudieron poner así porque ya existía otro personaje en otra tira cómica que se llamaba así. Entonces su creador, Charles Schultz, decidió ponerle el nombre de Snoopy en homenaje a su mamá, que alguna vez le dijo que ese nombre le parecía muy bonito para un perro. Snoopy ha perseguido varias profesiones, ha sido astronauta, piloto y hasta cantinero, pero una de mis favoritas es la del escritor frustrado. Desde 1962, él ha intentado escribir la siguiente gran novela americana, él se sienta arriba de su casita con su máquina de escribir y todas sus historias siempre comienzan con la misma frase. Era una noche oscura y tormentosa. Snoopy tiene 7 hermanos, todos nacieron en la granja de cachorros Daisy Hill y fueron dados en adopción a diferentes familias. Sus hermanos y hermanas viven en distintas ciudades de Estados Unidos y en otros países del mundo, pero frecuentemente arman sus reuniones familiares. En 1972 se publicó una tira donde Snoopy invita a Woodstock a conocer la granja donde él nació. Al llegar al lugar se dan cuenta que la granja fue demolida y en su lugar se construyó un estacionamiento de 6 pisos. Esta es la primera vez que Charles Schultz hace una crítica abierta a cómo las ciudades están destruyendo su historia por algo que ellos llaman el progreso. En esa tira Snoopy le grita a toda la gente del estacionamiento, ¡Ey! ¡Se están estacionando en mis recuerdos! Este pajarito amarillo se llama Woodstock, estoy seguro que ya lo has visto muchas veces, pero también estoy seguro que no conoce su origen. En 1966 se publicó una tira en la que Snoopy estaba dormido arriba de su casa y al despertar se dio cuenta que un pájaro le había dejado un nido con dos huevecillos arriba de la panza. Snoopy se sintió muy protector y decidió cuidar a los dos huevecillos hasta que de repente salieron dos pajaritos. Uno se fue volando asustado y nunca regresó y el otro pues era un pájaro ahí desaliñado y medio torpe que al no poder volar muy bien decidió quedarse a vivir con Snoopy y ese es Woodstock y son los mejores amigos. Todas las caricaturas y especiales de televisión de Snoopy fueron producidos y animados por Bill Meléndez. Este personaje es muy importante en la historia de la animación, pero seguramente no sabías que era mexicano. Su nombre verdadero es José Cuauhtémoc Meléndez, nació en Hermosillo y su familia se fue a vivir a California cuando él era un adolescente. Estudió en la Academia de Artes de California y se metió a trabajar a la industria de la animación. Él participó en películas muy importantes como Pinocho, Dumbo, Bambi y Fantasía y por supuesto también en las películas de Charlie Brown y Snoopy. Bill Meléndez también es famoso por ser quien dio voz a Snoopy y a Woodstock, no solo en todas las caricaturas sino también en todas las apariciones que el personaje ha tenido. Aunque Bill murió en 2008, siempre se han utilizado sus grabaciones de distintas épocas para darle la voz al personaje, incluso en la nueva película producida por 20th Century Fox. Y así se termina este video, yo soy Jorge Vaz para el canal de Cuacarraquear y quiero pedirte que por favor me dejes un comentario aquí abajo. Sugiereme algunos otros temas para tratarlos en futuros videos. Recuerda que la película de Snoopy y Charlie Brown producida por 20th Century Fox se estrena el 25 de diciembre. Suscríbete, es gratis, hasta pronto. Gracias por ver el video.